Seis minutos en la cancha del Estadio Victoria, Necaxa cero, Atlético de San Luis cero, los potosinos enjundiosos, impediosos en estos primeros minutos del encuentro, nuevo tiro de esquina, el remate que no llega, el balón vuelve de ser de Atlético de San Luis, con Sánchez, el juvenil que encuentra dentro del área, Diego Pineda, Diego Pineda mata gol, gol, de Atlético de San Luis, el centro fue de 204 Orlando Sánchez que se dio cuenta perfectamente como estaba solo dentro del área, solo en el manchón penal Diego Pineda, le puso la pelota y estaba completamente habilitado por toda la defensa del Necaxa, el delantero potosino tuvo tiempo para bajarla, tiempo para ver donde ponerla y tiempo para prenderla al fondo de las redes, ya lo gana Atlético de San Luis, 1 por 0 con gol del 19, el potosino Diego Pineda. Se da un cobro muy interesante, un rechace, afortunadamente no queda en offside el potosino Diego Pineda, que recibe entonces un gran centro justo en el manchón penal, hay la mata de pecho y lo hace de manera extraordinaria para entonces ponerle toda la frialdad del mundo, un verdadero crack es lo que acabamos de ver, como si tuviera toda la experiencia del mundo, la baja a la altura evidentemente de los botines y sin pensarlo, fusila a Chosca Gutiérrez para entonces conseguir la primera diana del partido. Oigan, los seguimos invitando para que participen por el paquete superpoderoso, porque tenemos por supuesto regalos para todos ustedes, enviando un mensaje de texto, mejor dicho un whatsapp al 44 48 50 98 01, dice por acá minuto 42 Vicente Rivera Arranjela, así que Vicente dice que el minuto 42 será el de el segundo tanto, cuidado se viene Atlético. Viene el chino, el chino, se quita a uno, se quita a dos, el tiro Gol, 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 gol 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 de este hombre que no se de donde carajo salió Bendito el día que lo ficharon, se quitó a uno, se quitó a dos Después puso la mirada ahí en el ángulo Y Oscar no pudo hacer nada Lo intentó una vez, lo intentó dos ¡Golazo del Chino Torres! Estamos extasiados con la calidad que ha mostrado hoy Leandro Torres La verdad es que ha dado un partido de otro nivel Un partido muy superior a lo que ha mostrado muchas de las ocasiones en las que ha participado Ha tenido muy buenos juegos Hoy lo del Chino Torres es otra cosa Se desmarca perfectamente Hace un par de recortes Y después, como ya había intentado con izquierda La prende por derecha Inalcanzable para Oscar Gutiérrez Atlético de San Luis Está ya prácticamente dentro de los octavos de final Estrictamente del señor Poeta García Sí, sí, saludos Permítame, porque viene Necaxa tratando de hacer algo por el centro del área Marcan una pena máxima Es Dionisio Alcalde Escalante El que derriba, según dice el árbitro Al número 27 del equipo de Necaxa Que es Rodrigo Contreras Cae en una barrida bastante comprometida de Escalante Yo no puedo decir así sin haber visto nada en el monitor de apoyo Si esto era o no era una pena máxima Pero a los 60 minutos Necaxa tiene la posibilidad De acercar y apretar un poquito el marcador Y meter en aprietos al equipo visitante Es Fernández el que toma el balón Y que quiere hacerlo, muchachos Ustedes que vieron, díganme, ¿qué opinan? ¿Es pena máxima o el árbitro sintió la presión del local? Híjole, está... Es muy futbolera la jugada, ¿no? Intenta sacarle el balón Quizás donde pudiésemos decir que sí es porque llega por atrás Sí, llega por una patada a la rodilla Sobre Contreras, Dionisio Escalante Y eso es lo que marca el árbitro Yo creo que si no hubiera marcado no hay problema Pero tampoco lo hay cuando ya lo marcó Y el cobro será de Brian Fernández Once pasos Ahorita me dicen su opinión, muchachos Once pasos entre Brian Fernández Bueno, entre la pelota Y Salcedo Brian Fernández camina tres, cuatro pasos detrás Mira el balón Voltea a ver al abanderado Que le diga las indicaciones Está concentrado, buscando acercar a su equipo A abrir el disparo Bien, gol Gol, 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 gol Gol del local, gol de Fernández Gol, gol de los rayos del Lecaxa Que ponen esto Uno a dos A favor del visitante Atlético de San Luis Aún lo gana a los 61 minutos, muchachos Era gol, perdón, era penal o no era penal en su opinión Lo que sé es que de verdad nos vamos a complicar un partido Que estaba prácticamente ganado en una goleada A Ituriel Pues sí, al menos este gol mete presión Se había, cabe, vale la pena mencionar Que se lanza de manera correcta El guaro Salcedo Es decir, el cobro va hacia su mano derecha La mano derecha de Salcedo Se tiende bien Pero la velocidad y la potencia Con la que le manda el atacante Rojiblanco Es la necesaria, es la justa Y termina por vencerlo Se termina por complicar Yasmín Citlali Rodríguez Nos mandó un WhatsApp Eran las 7.49 de la noche Así que lo mandó en tiempo y forma Y dice Aquí lo estás viendo Petro Estás en lo correcto Eres el interventor Sí, entonces aquí lo está viendo usted con sus propios ojos Y tenemos ganadora Yasmín Citlali Rodríguez Permíteme porque viene el gol Gol, 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 gol Nuevamente el argentino Fernández Nuevamente el argentino Fernández Pone el empate, señores Discúlpeme usted Por arruinarle Susena Si estaba empezando o algo así Dos por dos Ya lo pone el Necax El argentino que vino desde la banca Ahora es un remate Desde que se va metiendo al área Y desde casi fuera del área En los linderos del área Cruza perfectamente bien rasante Buscando al segundo poste del portero Salcedo Dos a dos Que pone esto En prácticamente una eliminación Para ambos equipos Muchachos Perdón Petro Perdón Es como le damos lectura Y como le decimos al aficionado Que nos viene escuchando Que se complicó un partido Que era una cascarita Y que hoy se están echando de la copa Como pasó hace el último torneo copero Saludos a todos San Luis Potosí Que nos sigan A través de la padronosa 91.9 En cualquier parte Donde usted esté Si está atorado en el tráfico De la zona industrial Si está en Lopas Si está en el centro Si está en un restaurante Donde quiera que usted nos sintonice Abrazo enorme para todos ustedes Quédese con nosotros En el desenlace De este partido De la Copa MX El centro La pelota de espaldas al marco Puede darse la vuelta Gol, 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 gol A los 80 de tiempo corrido Gran gol, gran definición de Diego Casi, casi media vuelta Para ponerla inalcanzable para Joder Que lo intentó, lo intentó mucho Y al final el potosino, el orgullo potosino De este equipo, salió, levantó la casta Y dijo, yo no me quiero ir de la Liga, de la Copa Quiero seguir jugando todos los partidos Y le mete presión incluso a Ian González En la Liga, porque dice Yo también sé meter goles, así como Ian Meteo dos el fin de semana, yo meto dos Pero en la Copa MX ¿Cómo va su tabulador tecnológico, señor Arturo Mena? Ahorita te lo digo Importante, importante la anotación de Diego Pineda No solo porque mete al Atlético de San Luis En la siguiente ronda Sino por el golpe anímico Que se evita después de haber estado Dos de cero arriba